Hola, Roberto Mesutti. Viste lo que te pasó, Maiketía, ¿no? Un pueblo enarrevecido te manifestó el desprecio que sienten por gente. Como tú te voy a echar un cuento. En Italia, durante el fascismo, después que guindaron a Benito Mussolini por los pies, a los hombres y mujeres que le jalaron mecate a las camisas negras y a los soldados alemanes, el mismo pueblo italiano los amarraba en las plazas públicas, los ubillaban, los quemaban vivos. Cuando caiga esa basura de desgobierno que tú defiendes, te van a buscar, Mesutti, en lo que te agarren en la calle. Va a llevar más coñazos que una gata ladrona. Mesutti, prepara ese culo. La Loblan espera por ti. Tic-tac, tic-tac.